Cambiamos de asunto para profundizar en un monumento que lleva más de mil años en pie. Su posición estratégica ha hecho que en torno a él se hayan vivido innumerables batallas a lo largo y ancho de ni más ni menos que doce siglos. Muchas de ellas han sido fundamentales para el devenir de la historia de España. Hablamos del castillo de Consuegra en la provincia de Toledo, un enclave privilegiado con el que han soñado musulmanes, templarios y poderosos señores. A prácticamente mil metros de altura, testigo del paso de los siglos, robusto, majestuoso, el castillo de Consuegra vigila el corazón de la mancha desde que se levantara allá por el siglo IX. Los días claros vemos perfectamente tanto Alcázar de San Juan como Campo de Cristana, prácticamente a 50 kilómetros de Consuegra. Y en dirección contraria, hacia el oeste, se ven prácticamente 38 kilómetros. Casi 100 kilómetros es lo que se llega a controlar desde la terraza de este castillo. Es la llave que permite abrir o cerrar la mancha. Su posición estratégica convirtió a esta auténtica fortaleza en el objeto del deseo de reyes y altos mandatarios de todas y cada una de las culturas que han poblado territorio ibérico. Este enclave fue fundamental en el devenir de las constantes luchas entre Alfonso VI y los reyes taifas en la segunda mitad del siglo XII. Alfonso VI estaba oprimiendo a los reyes taifas, entonces los almorávides, era un movimiento extremista, invadieron la península. En agosto del año 1097, los árabes avanzaban imparables hacia el norte de la península. Imparables hasta que llegaron a Consuegra. Estuvieron asediando el castillo durante ocho días. Y aquí tuvieron un enfrentamiento que fue importantísimo. Alfonso VI contaba con unas tropas muy escasas. Y entonces vinieron al suyo suyo tropas que le envió el Cid. Mandó 300 caballeros de élite al mando de su hijo, de Diego Rodríguez. El hijo del Cid perdería la vida en esta contienda. Incluso podría considerarse que los almorávides vencieron la batalla. Sin embargo, no consiguieron tomar el castillo. La batalla tuvo que ser impresionante. Entonces, con pérdidas, grandes pérdidas para ambos ejércitos. Entonces, claro, en el mes de agosto, con el calor de la mancha, habiendo perdido un montón de tropas, habiendo perdido provisiones, el ejército almorávides ya no tenía fuerzas suficientes para seguir avanzando hacia Toledo. Si el ejército hubiera avanzado, los almorávides hubieran llegado hasta Toledo, lo hubieran conquistado, el verdadero historia hubiera cambiado. Durante casi 12 siglos, sobre estas piedras se han escrito importantes capítulos de nuestra historia. Juan José de Austria, uno de los 46 hijos ilegítimos de Felipe IV de España, que ahí está el número, el 21 de octubre de 1668, da el primer golpe de Estado de la historia moderna de España. Y lo hace aquí, en el castillo de Consugra. Inevitablemente, muchos de estos episodios van ligados íntimamente al derramamiento de sangre. Hay documentos que hablan de los malos tratos que reciben los prisioneros en el castillo de Consugra. Que hubiese algún tipo de torturador o de verdugo. Por este agujero del techo, los carceleros hacían descender a los presos hacia las temidas mazmorras. Cuatro metros aproximadamente bajo nuestros pies vivían 10 a 15 personas, uno sobre el otro. Aquí no hay baño, no hay aseo y cuando se cerraba el hueco, evidentemente, ni luz ni aire. En su origen, esta prisión era un aljibe. El fortín consaburense cuenta con tres depósitos con capacidad para recoger un millón de litros de agua. En aquella época, para subir el agua hasta el castillo, había que agudizar el ingenio hasta límites insospechados. La leyenda de Florinda la Cava da buena cuenta de ello. Tenía dos pretendientes, uno que era musulmán, otro que era cristiano, y que por lo visto nos cuenta la historia, o mejor dicho, nos cuenta la leyenda que se quería casar con el cristiano. Y le propuso a su pretendiente musulmán un imposible, traerle agua de 25 kilómetros a este castillo. El pretendiente musulmán logró traer agua al castillo en 24 horas, de tal forma que ella, viéndose ante la tesitura de que tenía que contraer matrimonio con una persona a la que no se quería, se suicidó desde las murallas del castillo de Paso. Este castillo también albergó, hace 900 años, a los caballeros de la Orden de Malta. Desde aquí, controlaban 17 municipios de toda la comarca. Este castillo tiene una iglesia y es un recinto militar. Y aquí había personas que al mismo tiempo eran monjes y soldados. Estas personas eran cruzados. Y concretamente estamos hablando de la Orden de San Juan de Jerusalén, de la actual Orden de Malta, que tenían este castillo, su sede, y aquí en Consuera tenían su capital. No se conoce nación, reino o religión que no haya querido hacerse con esta inmensa atalaya situada justo en el centro de la península. En muchas zonas del castillo hay que andar así. Hay que tener en cuenta que las personas que vivían aquí en este castillo, como mucho, medían un metro treinta y cinco, su pie era un veintinueve, incluso con su armadura pasaban corriendo. Evidentemente no podían crecer más, puesto que la alimentación era muy, muy rudimentaria. Era a base de verduras, muy pocas legumbres, casi nada de carne. Los últimos que pasaron por aquí fueron los franceses durante la Guerra de la Independencia. En el año 1813 el ejército francés, las tropas de Napoleón, al retirarse de Consuera, lo volaron. En una batalla entre el ejército francés y el ejército de Napoleón por controlar esta estratégica posición. El castillo permaneció en ruinas hasta hace prácticamente medio siglo. Y nos hemos colado por, nos pasamos por agujeros y pasábamos a torreones y a salas a través de unos agujeros que teníamos que pasar agachados. Un día, buena parte del pueblo decidió empezar a reconstruir este importante pedazo de su historia. Uno de ellos fue el padre de Paco. Él soñaba con verlos todos reconstruidos. Esto ha sido nuestra vida y estamos viendo los resultados ahora que son increíbles. Se volvería loco, más loco, más loco incluso que estaba. Y es que los consaburenses no podían permitir que cayera en el olvido un castillo que lleva en pie desde hace más de mil años. Siglos sobreviviendo para hacernos viajar al pasado a través de cada una de sus piedras, de cada uno de sus rincones. Un testimonio directo de buena parte de la tremenda historia que ha curtido nuestra tierra. Aquí, sobre el mismo suelo que justo ahora estamos pisando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!